Hola, soy Enzo Nicolás Aquino, mi nombre es Drak, es Ina, soy de Argentina, tengo 22 años y estoy muy feliz de poder trabajar aquí en Banna Hills. Les doy la bienvenida al Rainbow Show, un show espectacular, lleno de puro amor y pasión. Me encanta poder participar de este show, he venido desde muy lejos para poder llegar acá, soy bailarín, me formé 6 años en danza jazz, en contemporáneo, en Vogue, en Wacky, principales danzas que obviamente las hacemos nosotras las Drak aquí. Así que los invito a todos a ver y participar de este hermoso show y básicamente acerca de mí puedo decir que no fue fácil, para nada fácil, pero a la vez me siento muy honrado y orgulloso de poder creer en mí mismo y poder encontrar la hermosa pasión que es la danza. Me siento muy afortunado de tener una pasión y ojalá todos puedan encontrar la suya y aferrarse totalmente a ella para poder seguir su camino, abrazarlo con tanto amor, que simplemente puedan disfrutar de la vida y ser ustedes mismos, ese es el mensaje, porque no hay nada más hermoso y único que cada uno llevamos en nuestro ser. Les doy la bienvenida nuevamente a este hermoso show y espero que lo disfruten, que vengan a vernos, les mando muchos saludos, mucho amor para todos, mucho brillo y los quiero un montón, un montón, un montón. Mi mensaje para todos ustedes es, aferrense a los que les gusta, sean ustedes mismos, sean ustedes mismos y sean tan orgullosos y tan orgullosos y tan orgullosos y tan orgullosos. ¡Gracias!